Una obra imprescindible se reedita en la colección popular en dos tomos, se trata de la Revolución y la Guerra de España, de Pierre Prouet, este historiador francés que dedicó gran parte de sus estudios a las revoluciones del siglo XX y al movimiento obrero, y él mismo estuvo en varias organizaciones comunistas. Y el otro autor es Emil Temín, un profesor emérito de la Universidad de Provenza que dedicó su vida académica a la España contemporánea del siglo XX y a las migraciones de la región del Mediterráneo. Este libro dista mucho de ser un simple recuento de los hechos que marcaron la guerra civil, al contrario, los autores se han esforzado por analizar con la complejidad y profundidad que requiere este tema, desde el análisis del materialismo histórico hasta las condiciones sociales y todos los actantes que participan dentro de este importante y terrible acontecimiento histórico y su interrelación entre esas particularidades nacionales y las acciones políticas globales. El primer tomo, la primera parte, trata de la revolución obrera y campesina que se extendió por España ante la amenaza de la sublevación militar y al mismo tiempo analiza las diferentes ideologías y corrientes que circulaban por la nación ibérica mientras que el segundo tomo analiza la parte internacional, ese es el escenario, todos los países que intervinieron en este conflicto bélico y que después serían esos mismos países los que se disputarían en la Segunda Guerra Mundial el destino de Europa. Pero justamente para platicar más a fondo sobre estos libros, esta obra fundamental está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pues sí, como tú bien dices, esta obra es producto de múltiples y diversos factores que hacen muy rica la obra y la vuelven única y mantienen su vigencia. Es muy interesante el hecho de que no es una obra escrita a la limón, sino una complementación crítica en colaboración entre ambos autores. Los dos dejan dicho desde el prólogo que estando del mismo lado de la trinchera tienen concepciones ideológicas distintas. Y cómo esa discusión que dieron, por eso uno escribe un tomo, Boé escribe el primer tomo que está centrado específicamente en la Revolución y Emil Temien se dedica en el segundo tomo a relatar la guerra, las relaciones internacionales, lo cual es una de las características muy interesantes de esta obra y al final cómo se consolida el Estado franquista, el Estado nacional sindicalista. Es muy interesante esta relación porque esto habla mucho de la riqueza de esta obra. La guerra española, como todos sabemos, es un punto de inflexión en el siglo XX y si la Revolución Rusa anuncia el final de la Primera Guerra Mundial, la Revolución y la Guerra Civil Española se convirtieron en un campo de experimentación de armas y tácticas de combate de las potencias que se preparaban para el enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial. Fue una suerte de ensayo general. Una aportación muy importante, como tú bien señalabas al principio de la obra, es su análisis marxista que nos permite entender el origen estructural de los conflictos y la correlación de fuerzas en una España muy rural, poco industrializada y en algunos rubros y regiones casi feudal. Por ejemplo, Bude habla mucho, cita a la revolución en Asturias en 1934, como un antecedente que esclarece cómo van a ser las alianzas y la correlación de fuerzas en ambos bandos. Por ejemplo, él habla ahí de cómo intervienen los moros que luego Franco utilizó durante la Guerra Civil. Ahí es la primera vez donde intervienen para reprimir esta revolución gloriosa de 12 días que anunciaba estos conflictos tremendos en la España de los años 30. Además, aporta una visión geoestratégica muy importante. Por ejemplo, cómo se refiere a la generosa y heroica contribución de mujeres y hombres que participaron en las brigadas internacionales. Otra muy importante aportación de este libro es que recabó en miles de entrevistas a participantes en el conflicto que además aportaron documentos y archivos que enriquecen extraordinariamente la visión del conflicto. Es decir, fue un libro escrito a partir todavía de los testimoniantes y participantes y combatientes de la guerra, por lo tanto, de enorme riqueza. Una de las críticas que se ha hecho a este libro es que toma un punto de vista. A esto los autores dicen que el historiador objetivo no existe. Y quien cree serlo se miente a sí mismo y miente a los demás. Es decir, ellos plantean desde qué punto de vista están escribiendo esta historia y a partir de ahí logran este apasionante, importante y vigente relato sobre uno de los conflictos que marcaron el siglo XX. Y les damos a nuestros lectores el tip, lo pueden conseguir en el fondo en línea, nuestra librería virtual, 85 pesos cada uno de los tomos. Por supuesto, llévense los dos. La verdad es que es una obra fundamental para entender desde muchas ópticas la guerra civil española. Y bueno, si tienen la oportunidad, quédense en casa leyendo. Ya también tenemos la oportunidad de que llamen a la librería y aparten sus libros, o de que vayan directamente al mostrador y lo soliciten en su librería más cercana.